¿Quién me iba a decir a mí que llegaría el día en que viera casarse a mi hermana? Aún recuerdo cuando mamá nos dijo, a nuestra hermana Raquel y a mí, que íbamos a tener un hermanito. Nos invadió una tremenda alegría y felicidad, porque era lo que queríamos desde hacía ya mucho tiempo. Amiga de siempre, ¿cuántos momentos vivió una vida por delante y la mitad de otra que con nosotras teníamos? En este día que sin duda alguna será el más bonito, este recuerdo sabemos que nunca lo echarás en el olvido. Nos alegramos de que a tu vida llegara el amor, por eso te hablamos a través de esta copla. Pa' que te acuerdes que tus compañeras te quieren y son como esa familia que siempre te arroba. Te has convertido en una gran persona, y lo puedo decir en mayúsculas, porque todo el que te conoce sabe que siempre estás dispuesto a ayudar a los demás. Tienes un gran corazón. Es algo que te caracteriza, al igual que esa alegría que te envuelve y que transmites con tu broma. Y por supuesto, tu espíritu luchador e incansable a la hora de trabajar. Quiero decirte que te quiero mucho, desde el primer momento en que te vi en los brazos de mamá. Eres una persona maravillosa, no cambien nunca. Hoy vas a forjar un nuevo camino con Eva, que será tu compañera de viaje, y con la que vas a compartir muchos momentos de complicidad. Es uno de los días más importantes de vuestra vida, y estáis radiante de felicidad. Esa que os deseo para siempre en vuestro caminar juntos. Ahí, que ir de marcha por Valverde, cambiase tu vida. Ahí, una noche con tu prima, de soltería, mientras hablaba. Tú te fuiste a encontrar a ese que te vino a amar, después de unos años de luchar. De caminos donde andar, de sueños que imaginar, al fin ese día iba a llegar. Fueron varios años en los que el destino fue poniendo trabas en el camino, las que saltaron, las que saltaron. Los dos unidos, y tras cuatro años al fin vendría la noticia que les cambió la vida. Cuando casi se daba por ventía, y cuánta emoción. Cuando Manolo un anillo compró y su amor declaró. Un beso, un te quiero y hasta un seis de enero el cielo se abrió. Para que los reyes le dieran regalo mejor. Al fin se cumplió. El sueño que tanto buscaban y que deseaban por fin se cumplió. Después de tanto pelear llegó al fin su día. Por Eva y por Manuel, brindemos por su querer, por el resto de su día. ¡Gracias!